El primer objetivo es, viendo la fe de esos cristianos, y cómo resalta, frente a la poca fe que hay en Europa, pues la importancia de ir allí, no solo para ayudarles a ellos, sino para traerlos aquí, que tanta falta nos hacen. El segundo objetivo sí que es, esos testimonios, darlos a conocer para que a la gente se le mueva el corazón y no solo crezca en amor al Señor, sino que también crezca en amor al hermano, en ese caso, ayudar a los cristianos perseguidos. El primero es el testimonio del perdón. Tú ves todo lo que han sufrido, ves todo lo que han pasado, que les han violado a hijas, han enterrado vivos a hijos suyos, serán niños hasta el cuello, serán mayores enteros, ves que les han matado a familiares, familiares desaparecidos, han perdido de la noche a la mañana todo lo que tenían, y ves que te dicen que perdonan a los que hicieron eso. Evidentemente, no todos perdonan, perdonar es una gracia que el Señor nos da, y no siempre es fácil, pero ves que muchos perdonan. Luego hay un testimonio de confianza en el Señor, y no es decir confianza, porque queda bien decir que confías en el Señor, sino que ves que realmente es verdadero, o sea que su vida acompaña lo que dicen, y ves que realmente confían en el Señor. No hay ningún motivo para confiar, han perdido la casa, el trabajo, los ahorros, han perdido todo lo que tenían, y te dicen, nunca nos hemos sentido abandonados por el Señor. Es realmente que el Señor nunca les ha dejado, no es que ellos se piensen que ahí hay un recoveco moral, una cosa psicológica que les va a ayudar cuando tengan problemas, sino que realmente el Señor les ha sostenido. Y luego un tercer concepto, que sería el, no sabría cómo definirlo, pero es ese crecimiento en amor al Señor y en amor a la Iglesia. Uno podría pensar, todo esto que han vivido, lo razonable, lo lógico sería que les hiciera apartarse del Señor, apartarse de la fe, rebotarse, y empezar a preguntar el por qué, pedir explicaciones. Y cuando uno va allí se da cuenta de que, no solo nos piden explicaciones, no solo nos preguntan por qué, sino que ves que su relación con el Señor ahora es más íntima, están más cerca del Señor, quieren más al Señor y quieren más a la Iglesia. Esos testimonios te ayudan, o sea una lección que te dan, es darte cuenta de que el primer paso para ser buen cristiano es reconocer la propia limitación y pedirle al Señor que nos enseñe, que nos ayude a quererle más. Nada de voluntad, nada de, yo voy a querer y yo quiero ser buen cristiano, a partir de lo seré. No, empezar a rezar reconociendo nuestras limitaciones para que el Señor nos enseñe a quererle más. Demasiadas veces pedimos explicaciones. Señor, pues por qué se ha muerto esa persona, por qué he suspendido ese examen, por qué me ha pasado esto, o por qué todo me sale mal. Entonces ves a esos cristianos que tienen verdaderos motivos para decir, Señor, por qué a nosotros este calvario, por qué a nosotros, y en vez de decir, Señor, por qué, por qué, por qué, te dicen, yo quiero y amo a Dios, no me arrepiento. Esa sería la segunda lección, el no pedir tantas explicaciones y fiarse más del Señor. Y deciden decir, yo soy cristiano, y perder todo lo que tienen. Y todo lo que tienen no solo es la vida, es todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra felicidad, nuestra estabilidad, nuestra seguridad, casa, trabajo, ahorros, etcétera, etcétera. Y eso a nosotros nos invita, casi que nos obliga, nos obliga a empezar a ir de cara, o sea, a empezar a proclamar a los cuatro vientes, sin ningún tipo de vergüenza, de respeto humano, de miedo, que somos católicos. Somos católicos, que estamos enamorados del Señor, que somos muy imperfectos, y que nos queda mucho camino para ser realmente buenos católicos, pero que somos católicos, y para empezar a dar testimonio valiente de nuestra fe.